Saludos. Hola, ¿qué tal, mi gente? Todos saben que soy de muy poco hablar en las redes sociales, pero en este momento tan delicado por lo que atraviesa nuestro país, creo que se hace necesario. Y más ante comentarios negativos que han surgido en torno a mí y de otras personas. Yo quiero desmentir rotundamente en este momento ese audio que anda circulando por las redes sociales de que yo padezco de COVID-19, de coronavirus. Yo quiero aclarar que como a mediados de semana, salí de la conducción del programa de sobre todo por el canal 8 de Telenor porque padecía, ¿verdad?, de gripe, virus gripal, mejor dicho, pero hasta el momento visité el médico y todo se trata hasta el momento de un virus gripal. Así que yo quiero desmentir rotundamente eso y al mismo tiempo condenar y rechazar esa persona, ese audio que ha estado circulando, que hasta el momento lo que crea una incertidumbre en la sociedad. Así que yo creo que este es un momento para todos unificarnos y combatir ese virus, porque la única manera de erradicar el coronavirus es con cosas positivas y que todos, ¿verdad?, unirnos por esa causa. niego rotundamente hasta el momento que yo padezca de coronavirus.